¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, la Asociación Gourmet de Javisco. Mi nombre es Maruna Nere, ya nos conocemos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y estar recibiendo tantas sugerencias y tantos comentarios tan lindos de parte de todo nuestro auditorio. No se les olvide darle like, suscribirse a nuestro canal y siempre estar con nosotros. Van a recibir muchísimas recetas, muchísimos tips y ahora vamos a empezar con unas cápsulas maravillosas que creo yo que pueden ser de gran ayuda para todos ustedes. En esta ocasión, bueno pues como ven, vamos a iniciar esta temporada tan rica que es la primavera. Rica en el sentido del calor, del clima, de las flores y pues la comida no se puede quedar atrás. La comida en esta época es una comida fresca, una comida rica, una comida que se antoja porque finalmente cuando hace tanto calor a veces no tenemos mucha hambre y algo apetitoso en tu plato puede ser la diferencia. En esta ocasión vamos a preparar unos pastelitos de atún que la verdad pueden servir muchísimo para cualquier momento del día. Podemos comer, podemos cenar, puede ser una reunión, puede ser al aire libre y siempre las tendremos listas para nosotros. Vamos a empezar con todos los ingredientes que tenemos para ustedes. Tenemos atún, es atún de lata, lo escurrí perfectamente bien y aquí está. Tenemos jitomate, cebolla, cebolla, tenemos huevos, aceite de oliva, sal y pimienta. Pues vamos a empezar preparando nuestros pastelitos de atún. Lo primero que vamos a poner es el atún. Vamos a revolver todos nuestros ingredientes perfectamente bien, es el atún. El jitomate, les comento, nuestro jitomate lo pelé y le quité las semillas. ¿Se acuerdan en alguna ocasión, ya lo vimos, cómo preparamos un jitomate sin piel de manera que no distraigamos parte de su pulpa? Y es ponerlo en agua hirviendo por un minuto e inmediatamente pasarlo al agua fría. En ese momento vamos a ver cómo la piel empieza a desprenderse con muchísima facilidad y podemos partirlo en cuatro y retirar semillas. Y eso es lo que hicimos. Aquí está nuestro jitomate, sin piel y sin semillas. También tenemos cebolla, finamente picada nuestra cebolla. Voy a revolver y vamos a poner un poco de sal, pimienta, vamos a poner unas dos cucharadas más o menos de pan molido. Revolvemos todo perfectamente bien y ahora lo que procede es nuestros huevos los vamos a batir ligeramente. Si por alguna razón alguna cascarita se va al interior de nuestro huevo, con la misma cáscara vamos a seguirla hasta que la retiremos. De esta manera es mucho más sencillo. ¿Cuántas veces se nos va una cascarita y metemos una cuchara y metemos un cuchillo y la cascarita se nos patina? En cambio, si lo hacemos con el mismo cascarón, la podemos retirar perfectamente bien. Con el mismo cascarón hacemos este procedimiento, perseguimos la cascarita y listo. En esta ocasión fuimos muy limpios y no se nos fue nada. Voy a batir ligeramente. Aquí tengo mi batidor. Batimos huevos. Simplemente a integrar la clara con la yema y los agrega. Sigo revolviendo y voy a agregar dos cucharadas de aceite de oliva. Voy a ponerle mantequilla. En esta ocasión yo lo estoy haciendo en un molde de panquecitos porque lo voy a servir de manera individual. El chiste es, en betunar, perdón, en mantequillar, perfectamente bien nuestro molde. Ustedes lo pueden hacer en un refractario, en un molde de panqué, en un molde de tarta, donde ustedes quieran hacerlo, les va a funcionar muy bien. Yo decidí hacerlo aquí para que luzca un poquito más. Y ahora voy a poner en cada uno un poquito de pan molido. Voy a tratar de que se llenen las paredes del pan para que nos quede bastante bien. Bueno, también podemos hacerlo, como les comenté, en un moldecito, en donde también es el mismo procedimiento, ponerle mantequilla. Y en vez de poner harina, estamos poniendo el pan molido que tenemos preparado. Bien, me voy a poner, voy a disponer en cada uno de los panquecitos un poco de la mezcla. En esta ocasión podemos casi llenarlo, porque no tiene royal ni nada que podamos tener el riesgo de que se tire o se desparrame. Lo podemos llenar, son dos cucharadas en cada uno. Esta manera de presentarlo es una manera opcional. Y ustedes lo pueden hacer en donde prefieran. Tenemos este. Ok. Y tenemos esto. Voy a poner un poquito de aceite de oliva. Y un poquito del mismo pan molido. Arriba de cada uno, para que dore. Tenemos el hornito, donde siempre te sugiero que cuando son pequeñas porciones, lo hagamos aquí y es perfecta la cocción. Bueno amigos, pues nos vemos al ratito, para desmoldarlos y para presentarlos en un plato bien rico y bien apetitos. Bueno amigos, pues estamos de regreso, aquí tenemos ya nuestros pastelitos de atún y vamos a proceder a desmoldar. Lo primero que vamos a hacer es meter un cuchillo muy delgadito en todo el rededor para lograr despegarlos cada uno sin problema. Recuerden que tiene huevo y bueno es muy probable que se pegue en la superficie del molde. Pero vamos a tratar de sacarlos lo más entero que se pueda. Tengo aquí esta palita y voy a tratar de sacarlos. Están más tibiecitos, no les recomiendo sacarlos en cuanto sale del horno, porque se nos pueden desbaratar. Pero una vez que están a temperatura ambiente un momento, toda la mezcla que estaba en refrigeración se compacta y podemos desmoldar perfectamente bien. Recuerden, siempre que horneamos algo, tenemos que dejarlo en reposo un rato para que se compacte. Tenemos nuestros pastelitos. Ok. Desmoldamos. Y ahora, tengo aquí mi plato con una rica y deliciosísima ensalada y tengo un aderezo de chipotle con mayonesa y voy a montar dos pastelitos de atún. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado esta receta. Ahora, créanme que si el pastelito de atún se enfría, no los podemos comer igual de rico. No hay necesidad de que salga del horno y no los comamos. Es una receta fresca, como habíamos dicho, con una deliciosa ensalada y lo podemos degustar combinado con ella. Muchas gracias amigos, no se les olvide darle like, suscribirse a nuestro canal y darnos todas sus propuestas. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.